Hola, un saludo una vez más, aquí compartiéndoles otra receta de cocina en la razón de mi sazón. Hoy les voy a compartir una rica receta de cocina como es un chipachole de camarón. Aquí tengo un kilo de camarón. En esta ocasión compré medio kilo de camarón sin cabeza y medio kilo de camarón con su cabeza para darle un sabor al caldo. Y aquí tengo 3 ajos, perdón, 4 ajos asados, 3 tomates asados y media cebolla asada. Aquí tenemos 6 chiles guajillos que ya están cocidos, desvenados. Y tenemos 5 tortillas que tostamos en el comal. Vamos a necesitar una zanahoria, una papa, una rama de pasote y de especias. Vamos a necesitar una rajita de canela, una media cucharadita de pimienta molida y 5 clavos de olor. Aquí tenemos sal, que vamos a utilizar la necesaria y aceite el necesario. Aquí ya tenemos preparada la olla donde vamos a hacer nuestro pizarro. Le vamos a agregar una cucharada grande de aceite. El siguiente paso es que vamos a licuar los tomates con los ajos y la cebolla. Le vamos a agregar los 5 clavos de olor, la media cucharadita de pimienta molida y la rajita de canela. Lo vamos a licuar con una taza de agua. Ya que tenemos el aceite muy bien caliente, vamos a agregar lo que licuamos. Lo siguiente que vamos a hacer es licuar los chiles. Y lo vamos a agregar con media taza de agua. Ya que tenemos los chiles licuados, los vamos a colar. Ya que le colamos los chiles, los vamos a integrar en la olla. Cuando está cocinándose el tomate. Lo vamos a dejar hervir por unos 2 minutos. Como pueden ver, ya está hirviendo Le vamos a agregar La sal La sal es al tanteo Es al gusto Y le vamos a agregar Dos litros de agua Que tengo aquí Y vamos a dejar Que hierva Cuando empiece a hervir Vamos a agregar La zanahoria y la papa Ya que nuestro caldo Está hirviendo Es momento de agregar La zanahoria y la papa Pero antes Vamos a sacar Un poquito Para remojar La tortilla Y vamos a agregar La papa Como pueden ver Los cortamos En jugos No muy chicos Ni muy grandes Y de una vez Vamos a ir Agregando Los camarones Los camarones Y le vamos a agregar De una vez La rama de pasote Esta rama de pasote Le da Al caldo Un aroma exquisito Y lo vamos a dejar hervir Por 25 minutos En lo que hierve Nuestro guisado Vamos A moler Las tortillas Porque Es lo que le va a dar Un espesito A nuestro caldo Pasado Pasado Los 25 minutos Ya nuestro caldo El camarón Está hirviendo Y Las verduras Ya están cocidas Los camarones También Ya están cocidos Quiero recordarles Que Que no necesitan Mucho cocimiento En media hora Y están listos Le vamos a agregar Las tortillas Que ya tenemos Moridas En la licuadora Porque es la que le da Un espesito A un caldo Y lo vamos a probar Que tanto le hace falta De sal Para agregarle Al gusto Y le va a faltar Un tantito Más De sal Le vamos a agregar Media cucharadita Más de sal Y le vamos a agregar Dejar hervir Por 5 minutos Más Es de esta manera Como quedó Nuestro guisado De camarón En chichichole Espero Que les guste Esta receta Y esta es La razón De mi sazón De sal Bien Gracias por ver el video.